Una nueva edición de Greetings from Peralejos se va a celebrar este fin de semana en la localidad. La Rueda de Prencha nos ha descrito qué es lo que se va a hacer dentro de la población durante tres días. Mi nombre es Almódena Berzosa, soy la concejala de Cultura y de Festejos de aquí de Peralejos de las Truchas. Bueno, como diría Bruce, Sprinting, tienen mucha relación tanto los gancheros como el festival, porque Only the Strong Survive, que es lo que él nos diría si estuviese hoy aquí. Hablar de la maravillosa, sincera historia de amor entre Peralejos de las Truchas y Bruce Springsteen, porque es una historia que conocemos desde hace mucho y como coincidió que este año está de gira, dijimos pues hablemos de ello en nuestro modesto vídeo, basándonos en la sinceridad de lo que aquí hacéis, que es espectacular porque implica tesón, implica alegría. Y como colofón y gran novedad, este año los afamados gancheros del Alto Tajo se unen a la campaña publicitaria Greetings from Peralejos. Como bien sabéis, esta historia de amor y pasión por Bruce comenzó en el año 81, cuando un primo mío que estudiaba en Madrid trajo los primeros discos de Bruce aquí al Bar del Pueblo. A raíz de la anécdota del cartel en el Bernabéu del año 2012, en el que Bruce, al ver el cartel de Peralejos y que la gente le correase qué es eso de Peralejos, que le correase Peralejos y preguntara qué es esto de Peralejos, pues quisimos darle a conocer que es Peralejos y en agradecimiento a ser la banda sonora de todos los peralejanos y peralejanas. Y por todo lo que ha aportado a nivel artístico al mundo del arte y la cultura, pues decidimos nombrarlo hijo adoptivo. Porque en España no hay ningún festival dedicado a Bruce Springsteen y que serviría de punto de reunión anual para poderse ver todos. Timoteo, que es el alcalde que ha estado hasta esta última legislatura, lo hablamos con él y decidimos tirarlo para adelante dentro de los escasos medios que dispone un pueblecito perdido dentro de la España vaciada, dentro del Alto Tajo, como es Peralejos de las Truchas, al cual las grandes marcas pues ni por la se nos acercan. Tener en cuenta que festivales dedicados a Bruce Springsteen a nivel de Europa, solo hay cuatro, en España solo estamos nosotros, hay dos en Italia y uno que empezó el año pasado en Francia, lo cual viene a decir que es algo importante a nivel europeo. Aparte también la candidatura a la Princesa de Asturias venía por ahí, como se entregan los premios en octubre, decíamos, bueno, de Asturias se ha pegado lejos dos horas de helicóptero. Pero bueno, no ha podido ser, pero a base de la campaña pues estáis viendo todos los medios y toda la gente cómo está respondiendo, el revuelo que se ha montado y eso se ha notado sobre todo a nivel de interés de gente de venir al festival. Lo único que, bueno, esperamos que nuestro sueño se cumpla, pasito a pasito vamos avanzando, volveremos a presentar la candidatura de Bruce a la Princesa de Asturias. Lo mismo que ha dicho Laura, os invito a que hagáis vídeos, personas anónimas, personas conocidas, igual que han hecho artistas que habéis podido ver de primera fila estos últimos días. Es un vídeo de 10 segundos, simplemente Bruce que haces en octubre vena pero lejos. Y bueno, la gente pues con más nombre de artistas, intelectuales o entidades culturales que quieran apoyar la candidatura de Bruce Springsteen, pues ya sabéis cómo poneros en contacto con nosotros y todo lo que podamos decir por vuestra parte, bienvenido será. ¡Eh, Bruce! ¿Qué haces en octubre? ¡Ven a peralejos! ¡Te esperamos! Bueno, y evidentemente, Bruce, ¿qué haces en octubre? ¡Ven a peralejos! ¡Una, dos y tres! ¡Bruce! ¿Qué haces en octubre? ¡Ven a peralejos de las truchas! ¡Te enseñaremos a navegar con los troncos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Ha salido bien? ¡Otra vez! ¡No, no, no, ya!